Mi nombre es sentimental, no sé que me encontré, yo canto por no llorar Tu amor se siente de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue la elección de mujer Mano, pa' que eres de amor, mano pa' decirte en mí Mano, pa' mirar a la cara, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo sepas creer Tal vez te progeniza, pero en ti no damos pie Mi nombre es sentimental, no sé que me encontré con besos, yo canto por no llorar Tu amor se siente de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue la elección de mujer Mano, pa' que eres de amor, mano pa' decirte en mí Mano, pa' mirar a la cara, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo vas a creer Tal vez te progeniza, pero en todos tus pies Mil hongos, mil hongos, mil hongos, mil hongos, mil hongos, para que no, dan a carnes en tu el gol En mi nombre es el que me está muy bien